Para mí fue contundente Sergio Massa, mostró que por algo es presidenciable, ¿no? Conoce el Estado, tiene definiciones en todos los temas, estuvo inclusive en el tema que Milley es más fuerte que es economía, tuvo muchísimo mejor Massa, lo hizo decir a Milley, o Milley se empantanó y dijo al final que para exportar al mundo, si hay que exportarle a China, que no le exportemos a Brasil tampoco, ¿por qué no le gustan los gobiernos? Que hagamos triangulación, es un insulto, es un delirio lo que ha dicho. ¿Cómo Argentina va a hacer triangulación económica como si fuese un país bloqueado o sancionado por las Naciones Unidas? No, eso no se puede hacer. Pero bueno, a Milley lo vi un poco, digamos, todo lo contrario, lo vi poco contundente, lo vi caído, lo vi hasta casi, te diría, sin ganas de ser presidente, y a Massa totalmente instalado en el cargo. Y hasta ahora yo pensé que era una elección pareja, vamos a ver la opinión pública que dice con esto. Pero a mí me pareció una gran diferencia hoy, y encima Massa lo hizo con sumo respeto, no es que lo insultó, no lo criticó, lo hizo decir algunas cosas que llevaron a ciertas definiciones que para mí eran inconvenientes para Milley. Carlos, vos lo conocés, podemos decir, a Milley desde los inicios del examen, digamos, o antes al movimiento. ¿Vos sabés quién lo coachó? ¿Por qué esto llegó tan mal preparado? Por lo menos eso es lo que se vio al debate, como casi si no hubiese sabido qué era lo que le iba a tirar Sergio Massa, que lo agarraba desprevenido y además haciéndolo perder, como decís vos, sus puntos más fuertes, que uno era economía, el otro la relación comercial o la relación de Argentina con el mundo, dos ejes que perdió de manera violenta. Claro, exactamente, lo has definido perfectamente. Mirá, él tiene un asesor importante que se llama Santiago Caputo, después está Ramiro Marra, el equipo de siempre, Venegas Lynch, pero yo no sé, la verdad, si este es un tema de cocheo. A mí me parece que cuando vos querés ser presidente, no es que estudiás para ser presidente, lo tenés que llevar adentro, en la mente, en el corazón, y tenés que haber leído de política y estudiado el Estado toda tu vida. Básicamente ser presidente es dirigir el Estado. Vos tenés que saber las reparticiones públicas, cómo son los procesos administrativos, la generalidad, por lo menos, después tenés asesores. Pero lo que no pudo mostrar mi ley hoy es eso, el conocimiento de las funciones básicas del Estado, por eso se confunde tanto, y a veces los enojos históricos que él ha tenido es por desconocimiento y por inseguridad. Cuando él grita es porque no conoce el tema, entonces se enoja con todo el mundo. Pero la diferencia para mí fue gigantesca. Ahora, esto es una percepción mía, veremos qué dice la gente. Ahora, Carlos, te pregunto, digamos, porque vos decís, bueno, ¿se quedó como también desconcertado cuando le preguntan si saben sobre el funcionamiento del Estado, justamente, este, Guede, ¿no? Era este... Es el Gede. El Gede, el Gede, el Gede. Le decía, a ver, contéstame vos. Él podría decir, mirá, lo vamos a... O sea, no sé, se lo notó apabullado a un tipo que es muy, digamos, que siempre sale como, ¿no? Este, muy frontal, muy cocorito, muy, este, con aires de superioridad respecto del otro. Era, no tengo la menor idea. O también, digo, a uno se le ocurren tantas respuestas frente a eso. Está bien, es cierto. Una cosa es mirándolo en la tele y otra cosa es pensando que hay 40 puntos de rating mirándote desde la facultad de Derecho. También es cierto eso. Te digo qué es lo que le pasa a Milley. Milley ha leído libros teóricos de economía y de filosofía económica. Son libros que no son argentinos y que no se refieren, en realidad, a ningún caso en particular. El tema es que vos, vos para ser presidente, tenés que tener conocimiento de economía aplicada del lugar a donde querés gobernar. O sea, tenés que conocer las funciones ministeriales. Cómo funciona la aduana, cómo funciona la FIP. Y él no sabe. Cómo funciona bien el Banco Central. Porque no lo sabe, no lo sabe porque nunca lo estudió y no le interesó. Y el tipo de lecturas que él tiene son lecturas muy teóricas. Académicas. Y los autores en los cuales él se referencia son casi, te diría, son filósofos. Está bien. Venegas Lynch, que estuvo en el último acto, es eso, básicamente es eso, un teórico. Carlos, yo te lo tomo. Pero ayúdame con esto porque conocés muy bien, creo que yo es el que mejor conoce el entorno de Javier Milley. Vos podés decir, bueno, Milley es un académico, es un teórico, no lo puede llevar a la práctica, pero tiene equipos que conocen la dinámica del funcionamiento del Estado. ¿Los tiene? No, para mí tiene muy poco ahí. Poco tiene. Pero vos creés que aunque tuviera mucho, vos podés preparar a una persona para un debate de estas características en el marco de una campaña electoral. Para mí es imposible eso. Esas son cosas que vos tenés que saber casi te diría de chico. Para mí, ¿no? Es una opinión. No, está bien, pero eso fue lo que se vio. Y vos el invitado sorpresa. ¿Cuándo te enteraste que eras el invitado de Massa? Ayer a las 12 de la noche yo estaba en una fiesta y ahí recibo un mensaje de Massa. Me dice, ¿podés venir al debate? Y le digo, para mí es un gran honor. Además, yo soy abogado de esta casa de estudio, Facultad de Derecho de la UBA, así que es un ambiente muy propio, te diría. Así que un golazo haber venido. Nada. Apostaría que a Milley no le debe haber gustado mucho verte ahí. Ahí en las filas. ¿Cómo viste que está el novio y la novia, digamos, sentado del otro lado? Sí, vos sabés que, te cuento, es muy interesante cómo está organizado esto en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho. Los equipos están separados. En el medio es como que hay un público independiente, pero yo no vi a la gente del otro lado. Así a la distancia, vi, no sé, a Petovelo, creo que estaba Marra, pero yo pensé que estaban más juntos. Estamos totalmente en áreas distintas. De hecho, en la butaca donde yo estaba, había un cartel que decía Zona Massa. Le saqué una foto y lo subí al Twitter. Y yo dije, contento de estar esta noche en la Zona Massa. Pero no me topé con la Zona Milley, ¿viste? No sé, capaz que se armaba la podrida si estaba del otro lado. Pero bueno, acá estamos. Acá estoy ahora, ¿sabés dónde estoy? Ahora en pasos perdidos de la Facultad de Derecho. Sí. Acá hacíamos elecciones, escrutinios, hace 40 años. Carlos, claro que sí. Un lugar espectacular y fundamentalmente muy democrático. Carlos, al final, ¿qué se cantó más? ¿La casta tiene miedo o Massa presidente? No, a donde yo estaba, Massa presidente. Casi no escuché del otro lado. Así que bueno, no sé. Me parece que esto es un preanuncio. Yo hasta el día de hoy pensé que la elección estaba empatada. Ahora me parece que a esta hora del próximo domingo yo voy a hacer un tweet donde voy a decir celebremos, bailemos y cantemos. Ajá. Nos salvamos de un desastre, Massa presidente. Argentina totalmente al alza, recontra bullish. Prepárense porque el año que viene va a ser espectacular.